¿Qué es la seguridad? Entonces para mí me gustaría pedirle al gobierno más seguridad. Mira, una recuperación más a las carreteras de aquí, de Pérez de León Centro y todas las calles que las pueda reparar, que le haga una reparación bien buena. Yo le preguntaría al presidente que qué va a hacer con tanta inseguridad, tanto asesinato que hay ahora y que está haciendo un muy buen trabajo. No, pedirle lo que es más seguridad para el país, hay mucha violencia, hay demasiadas situaciones y lo más que yo, en mi parte, pedirle eso, por lo menos más seguridad. Dos cositas. Una, la seguridad en el cantón de Buenos Aires. No podemos caminar ya, después de las 7 de la noche, ir a la iglesia, ya uno va con miedo. Se ha vuelto, bueno, las ventas de drogas y todas estas cosas han vuelto muy inseguros el cantón. Y la otra es, pues igual, la eterna situación con los indígenas, las tierras. La ciencia cierta no se sabe todavía cuál es la solución a ese problema, porque el domingo estuve un amigo que vive ahí en tierra y ellos viven en extrema preocupación, porque toda la vida han vivido ahí y tienen, ya hay raíces ahí y viven con la zozobra de que amenazados. Y uno también entiende la parte indígena. Ellos también tienen sus derechos. Entonces, en esto ya y sería que el presidente busque una solución a lo más corto plato posible, porque son muchos años que escucha uno este problema y se dio la muerte de este muchacho y usted cuando camina por esa zona se da cuenta de cómo está el ambiente ahí de tenso con esta situación. Entonces, ya y sería que vayan buscando una solución a ese problema, porque muchos tienen miedo de que van a perder su casa, sus propiedades, de que no se les va a indemnizar. Entonces, otra sería, esa sería la otra petición.